Nosotros hemos venido fortaleciendo una red que, gracias a Dios, la creamos hace unos 12 años, donde estamos ahorita alrededor de 14 emisoras de los 19 municipios que existen en el Casanare. Nosotros, como Radio Comunitaria, somos un grupo de la sociedad civil que nos organizamos y presentamos unos documentos y nos presentamos al Ministerio de Comunicaciones y salimos favorecidos. Tenía de todo, música folclor, tenía música vallenata, tenía una variedad de música. Ella dijo, no, en Yopal, en este momento hay cuatro emisoras, ¿por qué no miramos y buscamos un perfil romántico? Hacemos programas con los niños, hacemos un programa con las mujeres, con las líderes, que hay muchas líderes y hay mucho potencial acá en el Casanare, hacemos un programa con ellas. También hacemos un programa con las juntas de acción comunal. Y tenemos un programa muy hermoso que fue la creación que se llama Plan Reciclaje y pudimos lograr unir a los recicladores de oficio y poderles organizar su organización y nació ahí Aereye, que es la Asociación de Recicladores de Yopal. Con las nuevas tecnologías le estamos inculcando a ellos los momentos en que tienen que hacer sus siembras o cómo parar o cómo realizar cada día su trabajo, pero siempre reconociendo esa labor del campesino, la idiosingracia del campesino, porque ellos son los que conocen el terreno, conocen los tiempos y al contrario, nosotros antes aprendemos más de ellos. ¡Gracias!